Encuentran una parte de un pie dentro de un zapato que flotaba en una de las aguas termales más profundas del parque Yellowstone, lo que inició una investigación por parte del Servicio de Parques Nacionales. Un empleado hizo el descubrimiento el martes, según un comunicado de Morgan Wharton, agente de Asuntos Públicos del Parque Nacional de Yellowstone. El pie se encontró en las aguas termales de Abyss Paul, ubicadas en Western Wayser, en la parte sur del parque, dijo Wharton. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Comencemos. La cuenca y el estacionamiento se cerraron temporalmente, pero desde entonces ya reabrieron, según Wharton. Las autoridades del parque descartaron un crimen violento, dijo el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado de prensa el viernes, y apuntan a una posible muerte el mes pasado. La evidencia de la investigación hasta el momento sugiere que probablemente ocurrió un incidente que involucró a una persona en la mañana del 31 de julio del 2022 en Abyss Paul, indicó el comunicado. Los investigadores aún están trabajando para determinar las circunstancias que rodearon la muerte, dijeron las autoridades. Los funcionarios del Parque Nacional de Yellowstone están investigando un extraño suceso después de que un empleado se encontrara una parte de un pie al interior de un zapato flotando en una fuente termal en la parte sur del parque, dijeron las autoridades este jueves. El descubrimiento del martes en Abyss Paul condujo al cierre temporal del Western Great Bessing y su estacionamiento. Desde entonces, el área no ha reabierto. El parque tiene ninguna otra información sobre la investigación para ser pública este jueves, dijo el portavoz del parque, Morgan Wharton. En tales fuentes termales, el agua sobrecalentada se enfría cuando llega a la superficie, se hunde y se reemplaza por agua más caliente desde abajo. La circulación evita que el agua alcance la temperatura necesaria para desencadenar una erupción, como sucede en los géiseres del parque. El espantoso descubrimiento se produce después de que se descubrieran varios conjuntos de restos humanos en el lago Mead, un embalse que alguna vez fue próspero a casi 800 millas al suroeste de Yellowstone. En los últimos meses. El lunes, las autoridades respondieron a un nuevo informe de restos óseos humanos, encontrados en una parte del área recreativa del lago Mead, llamada Sweet Beach, según el Servicio de Parque Nacionales. El último descubrimiento marca la quinta vez que surgen restos óseos en el lago Mead. Por otro lado, las fuertes inundaciones en el Parque Nacional de Yellowstone, en el noreste de los Estados Unidos, no solo mantienen cerrado el Parque Nacional, también han generado el cambio del curso de ríos, la destrucción de viviendas, puentes y carreteras. Hay afectaciones en las ciudades que bordean las cinco entradas del parque, y el presidente Joe Biden declara desastre mayor para el estado de Montana. Pueblos de entrada al Parque Nacional de Yellowstone, que abarca los estados de Wyoming, Montana y Dago en Estados Unidos, se han convertido en callecones sin salidas desde el pasado 10 de junio. Las inundaciones sin precedentes, debido a las lluvias torrenciales y a un rápido deshielo, han provocado el cierre indefinido del parque, la evacuación de 10.000 visitantes y podrían alterar para siempre los cambios hechos por los humanos alrededor de los valles fluviales de Wyoming y Montana. Las históricas inundaciones que comenzaron el fin de semana han desaparecido carreteras, destruido puentes, arrasado viviendas y desviado el curso del río Gratner, donde abunda la pesca, al igual el río Lamar. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de desastre mayor para el estado de Montana. Mientras tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció que la asistencia federal está disponible para el estado de Montana. Fondos federales están disponibles para el estado, gobiernos locales elegibles y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro, bajo el concepto de costo compartido para trabajos de emergencia y reparar o reemplazar instalaciones en los condados en Carbon, Park y Stillwater. Expone la FEMA este jueves 17 de junio, a la vez que pide a los residentes buscar refugio de emergencia. Para el superintendente a cargo de la gestión del Parque Nacional, Khan Shawley, los accesos norte tal vez no vuelvan a abrir este verano. Oí por ahí que ese algo, las inundaciones, pasa cada mil años, aunque estos días estas cosas se dan cada vez con mayor frecuencia, y advirtió que los pronósticos anuncian más inundaciones este fin de semana. Rick Thoman, experto en el clima de la Universidad de Alaska, Rick Vance, dijo que el calentamiento del planeta hace que haya más eventos climáticos extremos que los que hubiera habido sin el calentamiento causado por las actividades humanas. Ciudades como Rick's Lounge, en Montana, de 2.100 habitantes, y que conduce a la entrada del norte de Yellowstone, se prepara para reparar los daños causados por las intensas lluvias en parte de la ciudad. Allí, un arroyo que cruzaba la ciudad se desportó e inundó la calle principal. También se prepara para ver cómo van a sobrevivir sin los turistas, justo cuando los hoteles alrededor de Yellowstone se estaban llenando de visitantes. Y no solo en esta ciudad, también en las que bordean las cinco entradas del parque. La temporada había comenzado bien para Cat Margari, que guía a los grupos a través del Valle del Amar para ver la vida silvestre. Ahora, con el camino de Gardeen al norte de Yellowstone arrasado, todo quedó fuera de su alcance. El verano para el que nos preparamos no es en absoluto similar al verano que vamos a tener, dijo. La inundación es otro revés para empresas como Flagging Pit Aventures, con sede en Gardiner, que guía los viajes de Raktin en el río Yellowstone. «Definitivamente somos una empresa resistente. Tenemos un equipo muy duro», dijo el copropietario de la corporación, Patrick Zip. «Pero es devastador. Odias ver cosas así. Solo esperamos poder volver a salir relativamente pronto». Las autoridades han instado a la población del área a no beber el agua que sale de sus grifos debido a la rotura de una de las tuberías principales que abastece la zona. «No sabemos cuánto se podrá reabrir hasta que las aguas de la inundación bajen y podamos evacuar los daños de todo el parque», advirtió Scholli desde el inicio de esta semana. «Cuéntanos, si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y no te pierdas!